En esta edición más corta de Sin Censura, luego del partido de fútbol de la selección mexicana contra su similar de Polonia en el Mundial de Qatar, al otro lado del mundo, luego del empate, déjeme saludar a Mari Sainz, quien es pareja de Israel Vallarta, quien hoy fue nuevamente mencionado en la mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjeme saludarla y pedir su opinión luego de que haya escuchado al primer mandatario. Mari, te saludo con mucho gusto y muchas gracias por hacer posible el enlace. Hola Vicente, muy buenas tardes ya. Aquí estamos, aquí afuera de la Suprema Corte. Pues aquí tuvimos que bloquear esta calle. La verdad que es una rabia, es una rabia que es una digna rabia, Vicente, al público por esta tortura, esta tortura psicológica con la que están jugando con nosotros. No, ahorita sabemos que por parte del presidente, la instrucción que ha dado el presidente ha sido, pues hemos estado en la mesa de trabajo de Rosa Isela. Hoy nos sorprende el que haya dicho en la información de que están esperando la sentencia para darle la libertad bajo medidas cautelares a Israel cuando no era eso así. Entonces, bueno, ya ahorita ya como quiera tuve una llamada de aquí de la oficina de Rosa Isela, donde me están, bueno, vamos a tener la reunión el día jueves a las 12 del mediodía y pues vamos a que nos den una información real, firme, concreta, porque sí, sí sabemos de hecho que se han estado trabajando por la instrucción del presidente, pero igual mismo se lo hemos dado, lo hemos dicho y se han enterado, les hemos hecho enterar que siguen manos dinosaurias dentro de este proceso de Israel, de la libertad, este, obstruyendo. Miren, les voy a comentar, y ustedes han sido testigos que Israel en muchas ocasiones, de viva voz de las llamadas que yo he cedido, este, él mismo le ha dicho que ha solicitado el cierre desde el año pasado y se ha hecho caso omiso, este, Vicente. Entonces, precisamente ahora que se está viendo por parte de presidencia la presión ante las instituciones, este, cómo se dicen, este, autónomas, este, pues se están poniendo a trabajar al 100, haciendo una de maravales para evitar la libertad de Israel, obviamente por los que significan que están atrás de este montaje. Entonces, están haciendo una de retraso para una gestión, para otra. Entonces, este, Vicente, ahora, ahora que nos enteramos de que están esperando la sentencia, me entero que, pues, que van, ahora resulta que le notifiquen a Israel que tiene que desahogarse unas pruebas, ahora sí se van a buscar para sentenciarlo, porque precisamente es una de trampas, obstáculos que se siguen poniendo, Vicente, y ese es el enojo, la molestia que, pues, venimos aquí a bloquear, aquí al frente de la Suprema Corte, ¿por qué? Porque sabemos que dentro, que, que mientras estén dinosaurios dentro de las instituciones autónomas del Poder Judicial, van a seguir los jueces haciendo y deshaciendo a su antojo con nosotros, con nosotros, con nosotros, con nosotros, como, 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 este, destrozarnos nuestras vidas, ¿no? Y pues, bueno, este, nosotros estamos solicitando, queremos que todos los que puedan se pronuncien ante la juez del tercero, del jurado tercero de Toluca, para que se desista de, de la imposición de no dejar, de no dejar, este, que se le dé ese recurso a Israel bajo las medidas cautelares, y también la imposición de los, este, de seguir con el, con el, con, con esas imputaciones, este, que, fraudulentas, que ya son evidenciadas en, en, en 190 países, perdón, si no me hago entenderlo, ¿verdad? Que estoy hecha un, temblando de coraje, de, de impotencia, de, de, de... Déjame... No sé, no sé. Déjame preguntarte, porque solamente tú sabes lo que se discute con las autoridades. En este caso, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana, está encargada de estos casos, y recuerdo que lo último que me dijo a mí el presidente, en la última ocasión que me dio la palabra, cuando le planteaba el caso de Israel, me decía que se necesitaba voluntad, porque si hubiera voluntad, esto se resolvía en 24 horas. ¿Tú ves voluntad o qué entiendes de esto que dice el presidente? Porque ya está incluso fuera de las manos, no está bajo el control del presidente, Mari. Sí, así es, Vicente, ya lo dijo el presidente, si hubiera voluntad por parte de la Fiscalía, en 24 horas se desuelve la libertad de Israel, se ha solicitado a través de, mediante escritos, ese retiro de todos los cargos imputados a partir del montaje jurídico y mediático, y ya está más que demostrado, Vicente, y pues la verdad que al parecer siguen obstruyendo, siguen metiendo mano, siguen viendo, viciando más los expedientes. Yo les quiero pedir al presidente que intervenga, ya como el gran supremo, que intervenga y que solicitamos, que Israel lo ha solicitado también, mediante escritos, que se haga una auditoría así, de urgente, de ya una auditoría en su proceso, y se van a dar cuenta desde el primer tomo las cochinadas que están haciendo, y eso es porque se lo debemos a México, se nos lo debemos a toda nuestra gente, y porque Israel son muchos, son muchas, Vicente, y esto, esto la verdad que es un pleito entre el Poder Autónomo y el Poder Federal, y pues obviamente que nos damos cuenta que pues el presidente, al meter las manos en este caso, como en muchos otros casos, es una estrella que se va a llevar, y igual la Fiscalía es, yo les digo que también les beneficia que ya se desistan de todo cargo acusatorio, y que ya retiren, este, pues, que se desistan de todo, ¿no?, de todas las imputaciones, y que nos entregan a Israel ya. Supuestamente ya teníamos dos semanas para que Israel saliera. Me da coraje, lloro de coraje, no de miedo ni potencia, pero aquí está el último aliento, vamos a estar, Vicente, gritando, y si ya es posible volvernos a plantar, porque no saben lo que estamos pasando, no saben todo lo que pasamos, han sido indiferentes ante las amenazas o fijamientos que hemos estado pasando, cuando vemos que hay muchas personas que simplemente por una llamada, por un mensaje, les dan inmediatamente las medidas de este protocolo de seguridad para protegernos como víctimas, estamos como víctimas en el registro del Renavi, y están violentando nuestros derechos, esto es una tortura más, y yo sé que el presidente no va a permitir que esto se siga cometiendo, que esta tortura se siga cometiendo, y le pedimos que inmediatamente nos den a la libertad de Israel bajo las medidas cautelares, que ya no vamos a esperar más que nos detreguen ya esta semana, si es posible, en 24 horas que resuelva el fiscal, y que no llegue ni siquiera a la sentencia, Vicente, y pedimos, solicitamos a la juez, el juzgado tercero de Toluca, que también se desista de todas las imputaciones que saben que son fraudulentas, y también denuncio desde aquí que sigue metiendo mano la licenciada que siempre se ha sustentado como juez, la licenciana Edna Ruiz Mata, que ha sido denunciada también públicamente por Israel personalmente, y también solamente la quitaron del proceso de Israel, pero ella sigue en el área de esos procesos del juzgado de jefa, entonces, ¿qué está pasando? Ahí no manda la jueza, ahí manda Edna Marta, entonces ella es la que está metiendo mano en el expediente de Israel, de los jurados terceros de Toluca. Vamos a estar al pendiente de este plantón que realiza, vamos a estar al pendiente del caso de Israel, como hemos demostrado que hemos estado al pie del cañón ya por mucho tiempo, y hasta donde tope, por lo pronto te agradezco mucho este enlace, y por favor cuéntanos cualquier novedad. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias, y gracias al presidente que está pendiente. Gracias, es Mari Sáenz, pareja de Israel Vallarta, hablando con nosotros, sin censura, y quien...